Mierda Soy de la calle, la puerta de atrás, donde está el ritmo caliente Aquí todo el mundo quiere gozar, ya sé que está mi gente El humo de un dió y me hace volar, aquí no hay noche ni día Nos reiremos en la tempestad, no quiero vida tranquila Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré Ahora que estamos tan abundito, tan abundito, tan abundito tú ves Soy de la calle y la puerta de atrás, esto no puedo negarlo Me rompo la camisa si el punto me da y luego acabo cantando En esta esquina me pongo a bailar mientras los primos me cantan Griten la gente que no hay que callar